Me siento totalmente orgullosa y contenta y agradecida. El premio Hidoya para mí está significando un descubrimiento. Yo creo que no me lo creí en un primer momento, que sigo todavía pensando por qué, y es verdad que te hace pararte, de entrada te paras y piensas toda mi trayectoria, por qué ahora no esta concesión. Para nosotros es un privilegio y es un honor poder estar cerca del que estás sufriendo en determinados momentos, como es en la misión, cuando están un poco desangelados. El sentimiento del deber cumplido yo creo que es en el día a día. El día a día cuando tú, desde tu despacho, has atendido a todos los compañeros que han podido venir a preguntarte cosas, has atendido a todos los pacientes que están pidiendo ayuda, has apoyado todo lo que tenías que apoyar. Yo creo que ahí es cuando cierras la puerta y te vas a casa y es cuando te sientes satisfecho. Pues sí, la verdad es que son 35 años de la mujer en el ejército y 25 años míos en el ejército, con lo cual he podido vivir y visualizar cómo la mujer ha ido avanzando en los campos, en los puestos de dirección y de jefaturas. Por ejemplo, en mi caso, soy la primera mujer jefa de psiquiatría y salud mental en nuestro hospital, lógicamente, el tiempo nos lo va dando. El tiempo y luego la dedicación y el esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.